Las cosas siguen escalando en la guerra que libra Ucrania frente a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin respalda el plan de enviar combatientes voluntarios a Ucrania y estudia despliegue militares para responder a los que está realizando la organización del Tratado Atlántico Norte, según Hispan TV. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, sostenida este viernes, Putin ha dado la bienvenida a la idea de ayudar a la región del conflicto en Donbass con la llegada de voluntarios procedentes de Asia Occidental y dispuestos a participar en la operación militar de Rusia en el territorio ucraniano. Estas son las declaraciones de Vladimir Putin. Sobre la reunión de personas de todo el mundo, mercenarios que van en dirección a Ucrania, nosotros vemos que no esconden el patrocinio de Ucrania por parte del régimen ucraniano, no lo ocultan, lo hacen abiertamente haciendo caso omiso de todas las reglas del derecho internacional. Por lo tanto, si ves que hay gente que quiera de forma voluntaria, especialmente no por dinero, para venir y ayudar a la gente que vive en el Donbass, bueno, tienes que ir a su encuentro y ayudarlos. Hay que moverse a Sonova y sacar las primeras. El segundo, con respecto al suministro de armas, especialmente de fabricación occidental, que terminó en manos del ejército ruso. Por supuesto, apoyo la posibilidad transfiriéndolos a estos conflictos militares. La ofensiva rusa avanza sin contemplaciones en Ucrania. Medios internacionales están reportando bombardeos en ciudades cercanas a la frontera con Polonia y Rumania, que son las puertas de la Unión Europea. La situación en la cercana ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, es bastante complicada. La Cruz Roja habla de condiciones que no se esperaban. Rusia ha atacado tres nuevas ciudades en Ucrania. La situación en las asediadas ciudades empeora por momentos día tras día, con los ataques por parte de las fuerzas rusas. Y ante el recrudecimiento de la ofensiva desde Ucrania, dicen que el ejército ruso ha intensificado los ataques aéreos en Ucrania, solo horas después del fracaso de las conversaciones entre los ministros de exteriores de ambos países en Turquía. Rusia ha atacado en la madrugada del viernes ciudades en Ucrania. Dos están a las puertas de la Unión Europea. Las tropas rusas también han bombardeado el este del país. Los servicios de emergencia allí aseguran que una guardería y un apartamento fueron alcanzados en el primer ataque aéreo de Moscú. También dicen haber destruido los aeródromos militares en la lucha. Hay estupor por el bombardeo a un hospital supuestamente por parte de las fuerzas de Rusia. Nunca hemos hecho y nunca haríamos algo así como este crimen de guerra con ninguna de las ciudades de Donetsk o Luhansk, de la región o de cualquier otra región, en ninguna de las ciudades de la tierra, porque somos personas. ¿Y vosotros? ¿Un hospital infantil o un hospital de maternidad? ¿Cómo amenaza la Federación de Rusia? En las últimas horas, esto es lo que dicen desde el Ministerio de la Defensa que aclaran esta situación. Voy a tenerme a describir el ataque al Hospital 3 de Mariupol por parte de la aviación rusa en el día de ayer. En primer lugar, el Ministerio de la Defensa rusa declaró ayer un régimen de silencio para la evacuación segura de los civiles en la ciudad. La aviación rusa no llevó a cabo ninguna tarea para atacar objetivos en tierra, ni en cercanías de Mariupol. El análisis de las declaraciones de los representantes del régimen nacionalista de Kiev y de la fotografía del hospital no dejan lugar a dudas. El supuesto ataque aéreo es una provocación. ¿Qué clase de país es este la Federación Rusa? Que tiene miedo de los hospitales y los destruye. La bomba de aire en el hospital de maternidad es la prueba final. La prueba de que está ocurriendo el genocidio de los ucranianos. Esto dijo en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, respecto a este tema. Para que ya no tengan ninguna posibilidad de continuar con este genocidio. Deben presionar a Rusia para que se sienta en la mesa de negociaciones y termine esta guerra bestial. De otro lado, el ejército de Ucrania muestra un presunto ataque exitoso contra tanques rusos en la región de Kajiv. La inteligencia de la defensa de Ucrania publicó un video que dice que muestra un grupo táctico de batallón ruso que sufre pérdidas significativas en personal y en equipo durante los combates en el distrito de Brovary, en la región de Kajiv. Crece en temor de que Kajiv pronto sea rodeada, ya que los tanques rusos están a unos kilómetros de los límites orientales. Según el diario Avia.pro, la República Popular de Donetsk ha tenido pérdidas muy significativas en personas que han salido afectadas en las confrontaciones entre fuerzas ucranianas y milicias en las reconocidas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Según este informe, durante la semana pasada, como resultado de las operaciones especiales en el Donbass, 122 militares de la República de Donetsk cayeron y otros 638 militares resultaron heridos. Los datos sobre este tema son proporcionados por la Comisionada de los Derechos Humanos en la República Popular del Donbass, Daria Morozova, y señala que además del personal militar también hay caídos y heridos entre la población civil. De otro lado, mucha atención, porque en Ucrania, otro helicóptero de ataque multipropósito, Mi-24, fue derribado por un impacto directo de un sistema portátil de misiles antiaéreos. El helicóptero de combate volaba a baja altura, tratando de esconderse de radares de defensa aérea, pero fue descubierto por el operador de Mandatsk y impactó en su estructura. En los videos que están presentándose en redes sociales, se ve el momento en donde cae el vehículo de combate de a la giratoria y las imágenes también que están expuestas en redes sociales, se ve luego de que un misil antiaéreo impactó contra la estructura del helicóptero. La tripulación intentó aterrizar el helicóptero, pero debido a los graves daños, no es posible establecer si perdieron la vida, porque después de impactar, el helicóptero se incendió y explotó, como lo pueden ver en las imágenes. Se desconoce a quién exactamente pertenecía el helicóptero, sin embargo, está lejos de ser el primer helicóptero de combate derribado sobre Ucrania desde un sistema de portátil de misiles antiaéreos, ya que la agencia de noticias había punto, pero también ha expuesto imágenes de varios helicópteros 1.024 derribados y tampoco se ha podido identificar su pertenencia, ya que simplemente no tiene ningún signo de nacionalidad. La Unión Europea reconoce que Occidente ha cometido una serie de errores en las relaciones con Rusia y que no debía haber prometido a Ucrania su admisión en la OTAN. Durante una entrevista con el canal francés TF1, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, admitió este viernes que con los errores que cometió el Occidente perdió la oportunidad de acercarse a Moscú. De hecho, ha reconocido que la Unión Europea ha cometido algunos errores y perdió oportunidades para que Rusia se acerque más a Occidente. De igual modo, admitió que fue un error haber prometido facilitar la adhesión de Ucrania a la organización del Tratado Atlántico Norte. Esto dijo Borrell. Han habido momentos en los que quizás propusimos cosas que luego no pudimos poner en práctica como la promesa de que Ucrania y Georgia formaran parte de la OTAN, algo que jamás se llevó a cabo. Creo que es un error hacer promesas que no se pueden cumplir, declaró el alto representante de la Unión Europea. Hasta aquí la información. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Noticias de Última Hora y apoyarnos. Nos escuchamos con más información en breve. Gracias por su sintonía.